Es hincha de algún equipo, yo sé que sí. Bueno, el primero, el primero, el primero. Es uno que nunca ha ganado, pero algún día ganará. Qué bueno, qué bueno. El Atlético Bucaramanga. Qué bueno, por ahí va bien. ¡Toma, palo! ¡Campeón, Bucaramanga! ¡Bucaramanga, campeón! Bonito momento, mi querida Proberragua. ¿Cuántos años esperábamos este momento? 75 años de historia. Este momento tenía que llegar algún día. Y yo no me quería morir, y yo no me quería morir sin ver al Bucaramanga campeón. En sus 75 años de historia llegó la primera Leopardo, tiembla Santander desde la mesa de los Santos, el ruquido de Leopardo se sienta desde el cañón del Chicamocha, y en cada rincón, en cada corazón santandereano, celebra la alegría inigualable de ser campeón desde la tribuna celestial, Montorini, Cucaseros, Escrimaglia, y todos los grandes jugadores en la historia del Leopardo, el Chepe, el Pisis, Manuel Galarzo, el fantástico Ballesteros, y desde lo más profundo, en el tributo y el triunfo del equipo Leopardo, quedará marcada en la historia el 15 de junio del 2024, que el Bucaramanga es campeón del fútbol colombiano, San Rafael Duramel, y todos sus muchachos lo celebran, llegó la primera para el Bucaramanga, campeón del fútbol colombiano.